Esperando el gran momento Las voces, las voces dejan todo ¡Oh! ¡Qué súper pasada! ¡Y qué manera de sorprender a Randy Orton en el momento que se supone que le pusiera final a eso! Y ahora sí ¡Ahora sí! ¡Yemone va volándose la deza! ¡Oh, increíble! ¡Un corner maravilloso! ¡Oh, sí! ¡Y qué victoria! ¡Qué victoria la que hubiese sido esa! ¡Miren qué maravilla! La elevación, el poder Esto es nuevo de bloquearle básicamente un RKO a Randy Orton ¡Ahora sí! ¡Oh! Apenas le regaló lo que tenía que regalarle ¡Pero ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.